Hola, buenos días, soy Federico Poveda, soy muchas cosas, bueno soy emprendedor, aparte de que he hecho muchas cosas y aquí he venido por la parte empresarial, mía, emprendedor y bueno, pues como ha dicho antes la colega, pues muy bien, es un curso muy interesante porque está hecho por una profesional que por lo visto y por lo que hemos visto, pues conoce muy bien el curso y nos ha hecho participar, se ha quejado, nos ha entrado porque hay muchos profesores, bueno pues que igual empiezan a hablar, les importa poco lo que pasa en la sala y en este caso pues tú lo has hecho muy bien porque nos haces participar y preguntamos y te enfadas también, que tal, que cual, pues eso, mucha naturalidad, ¿no? Y bien, muy interesante y he aprendido muchísimas cosas y es de agradecer que estos cursos además es gratis, entonces tiene una vertiente que también pues creo que es al ayuntamiento que esta participación, ¿no? Que esta, pues gracias al ayuntamiento que nos da esas herramientas a las que empezamos, porque no he aprendido todo, por supuesto, porque es un curso de tres días, pero bastante como para que te dé ganas de saber más en uno mismo solo, ¿no? Y ya tienes unas herramientas que te puede permitir estar en el segundo piso ya o el tercero, no lo sé, pero por lo menos el segundo piso, entonces ya estás ahí, ¿no? ¿Vale? Y muchas gracias y hasta la próxima.